Juan Pablo va a tocar el charango, que lo aprendió ayer. En serio, toca increíble. Un buen músico puede tocar todo. Me gustó este lugarcito. Mi collar de perlas brilla a la luz negra del bar. Y el lunar en mi mejilla marca dónde besar. Para ello, mis tragos largos. Fueron dulces los amargos. Crecen alas de mi espalda, yo me voy a volar. Círculos de fuego sobre el mar. Acrobacias por el desamor. Voy en una estrella a jugar. Una transfusión de fe. Un dado universal de su alma. Si hay mensajes sin firmar, que los pueda descifrar en mi cama. Círculos de fuego sobre el mar. Tal vez acrobacias por el desamor. Voy en una estrella a jugar. Círculos de fuego sobre el mar. Tal vez acrobacias por el desamor Voy en una estrella a jugarme Y que a plena luz del sol Solo yo pudiera ver Su sombra Que se incline a la verdad No para guardar sus vicios Bajo al congras Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Muro de fuego sobre el mar Tal vez acrobacias por el desamor Voy en una estrella a jugarme Y que a plena luz del sol 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 Y que a plena luz del sol